Por supuesto que las tarifas bajarán. Bueno, el día de hoy me llevó la luz y estoy un poco molesto, o más bien muy molesto, porque la Comisión Federal de Electricidad me está robando. 15 de mayo de 2015, $1,290 pesos. Consumido, 525 kilowatts. Por supuesto que las tarifas bajarán. Entonces me vengo aquí a la parte de atrás y dice, bajaron las tarifas de luz. Por supuesto que las tarifas bajarán. Bajó la luz, vamos a ver si es cierto. Aquí está la del año pasado. ¿Qué dice ahí? 991 kilowatts. 800 pesos pagados. Casi el doble de luz y la mitad del precio. La mitad de luz, casi el doble del precio. ¿Dónde está la disminución? Por supuesto que las tarifas bajarán. Pues aquí está la evidencia que contradice la notita que están poniendo aquí abajo. En la cual, pues me están robando. Me están robando con un aumento del 50 o 60 por ciento. Muy claro. 991, 801. 525, 1,290 pesos. 15 de mayo de 2015, 5 de mayo del 2014. Por supuesto que las tarifas bajarán. ¿Dónde está? ¿Dónde está la congruencia con el descuento? ¿Dónde?